que la calle corillo bienvenido una vez más a más de lo mismo como siempre estamos Kevin Gaba Manu y Jan saben que nos pueden seguir en YouTube en Spotify en Instagram en Facebook y en Twitter también tenemos Twitter si no no existe existe ok no pueden buscar donde ustedes quieran y de alguna manera o de otra vamos a estar ahí si estamos en Tinder podemos estar donde ustedes esas redes sociales que usted use que probablemente sean Facebook Instagram y YouTube y Spotify podemos buscar tenemos un canal fíjate anyways se van a divertir mira aquí les vamos a traer una dinámica que verdad nos estamos haciendo de temas de temas de temas que vamos a estar tocando con 10 minutitos vamos a escribimos temas que nadie sabe que es lo que va a salir así que nada algún valiente que saque esto que vayamos a darle hay de todo ahí tengo miedo si hay temas ahí que pes pornographic porque es que aquí no nos acaban de escribir bien ¿quién escribió ahí un zurdo? perdona el zurdo cualquiera que sea zurdo ¿quién fue? yo creo que yo sé quién fue yo conozco yo creo que es pornografía diablo ¿qué tema para comentar inicial? hablando del canal de YouTube esos papeles los cambiaron ¿verdad? así pero sí ¿sabes quién fue pornografía? yo creo que todo el mundo fue pornografía ¿qué es eso? ¿tú no sabes pornografía? la primera vez que la vio estábamos en un jangueo y la pusimos todo el mundo me obligaron porque yo dije que no había visto nunca y estos dijeron ¿qué? que así mismo, no hecho yo estaba conduciendo y esto me puso el teléfono así en mi cara y yo ok esto no cuenta como que he visto pornografía se las voy a cobrar aquí en uno de los pasados episodios ellas nos pusieron a nosotros que si la gente comentaba tenía nosotros los negros teníamos que hacer porn por whatever ¡no tiene sentido! ¡no tiene sentido! ¡no tiene sentido! si nosotros vemos más de dos comentarios en este episodio pues este yo creo que sería justo grabar a Gaba o sea desde atrás jajajaja viendo una película ¿qué carajo es eso? así que activense volviendo al teléfono ya sabemos que Gabriela no ve pornografía yo sí acepto que veo pornografía a veces para quedarme dormido para quedarse dormido sí, es para relajarme y a usted no dormir ¿qué? ¿ustedes ve pornografía? todo el mundo ve pornografía yo yo creo que todo el mundo ve pornografía nunca, pero nunca había escuchado a alguien para quedarse dormido sí, para relajarme bueno me relajo y ya, termino, pum, y vamos jajajaja a ver mi cómo, a ver mi cómo mueve confesiones sí, pero, o sea, ustedes ven eso como algo normal obviamente si ustedes, o sea, déjame rephrase porque obviamente si ustedes lo ven van a decir que no está mal o sea, pero si tratan de ponerse desde fuera como si no lo vieran o algo así o sea, ustedes creen que eso yo no lo veo, yo no lo veo o sea, creen que está mal, creen que está bien obviamente entienden que ustedes van a decir que está bien pero, o sea, traten de analizar los pros y los contras de mi parte, o sea, no lo veo mal obviamente es como todo, o sea, no puede llegar un momento que sea excesivo que tengas que dependerle de besos para acostarte todo el mismo por ejemplo o que tengas que depender de ver pornografía para estar con tu pareja o ponerte creativo o sea, simplemente es algo para mí que es normal que todo el mundo, pues, todo el mundo que el que tenga el deseo lo puede ver siempre y cuando no se convierta en excesivo o necesario en tu vida como todo, pues, no cruza una línea, ¿verdad? que esté mal o que te esté afectando a ti, ¿verdad? exacto porque también no podemos creer que lo que se ve en los videos es real ni la vida sexual que vamos a tener cada uno porque eso es claramente eso no funciona así yo no te la pregunto ahora ya entré en calor aquí tiene siete minutos si ustedes, o sea, si ustedes tienen una pareja ¿ustedes sienten correcto ver pornografía? ¿por qué no? bueno, es que es parte de la sexualidad y la sexualidad es algo normal y depende de verdad de cada ser yo pero para mí es algo sumamente normal que la veas tanto como solo o con tu pareja o en pareja sí pero, o sea, y la pregunta mía va por la línea de que y no significa que pienso así o sea, pero hay personas que pueden quizás pensar de que o sea, si yo tengo una pareja no me hace falta ver pornografía porque, o sea, tengo tengo mi complemento aquí, ¿me entiendes? este, que por esa línea es como que, bueno bueno, pero es que siempre vas a eso es para mí, ¿verdad? ¿por qué desear otra cosa cuando tú tienes tu pareja? bueno, pero porque eso es como añadir un juguete a la relación o añadir cambiarle de la cama al sofá o del cuarto a la playa o sea, es simplemente añadirle algo extra a tu relación que no es que estás sustituyendo pero es como que darle ese fuego extra que todo el tiempo necesitamos para que no se vuelva algo monótono que igual en pareja eso puede ser como una herramienta pero exacto voy, voy vuelvo otra vez a este tema o sea, si si tú acabas de decir eso de que eso es algo normal tú no crees que tú viendo pornografía estás deseando o sea, depende obviamente la intención con la que tú veas la pornografía porque quizás tú puedes estar deseando esa persona que estás viendo y yo creo que ahí en cierto modo eso en cierto modo puede ser infidelidad en el sentido de que, o sea coño, tú tienes a alguien que te gusta que tú amas porque estás deseando a otra persona como parece una fantasía oye, y que quede claro no estoy diciendo que que en efecto este es mi pensado lo que estoy diciendo es que, o sea estoy tratando de buscarle esa es lo mismo que tú estábamos hablando habíamos hablado antes como que por la línea de por la línea de como que de masturbación cuando tienes una pareja eso no tiene nada de malo algo tuyo o sea, que caramba y no es, o sea porque para mí yo lo veo como una fantasía no es que vayas a hacer eso que estés buscando salir a la calle y encontrarte y hacer la posición que hace joya con el novio con el esposo con la primera persona que veas o sea, simplemente es la... simplemente es oye, para estos temas investiga todo esa es la que no usas pagar por eso pero pero eso mismo eso es lo que quiero decir o sea si tú tienes una pareja tú no crees que o sea, tú ver esa pornografía y estar imaginándote o sea, vuelvo todo va a depender la intención ya te contesté que no todo va a depender la intención con la que no ves la pornografía porque si tú ves la pornografía deseando a esa persona es como que ah, tú tienes una pareja ¿me entiendes? pues vuelvo y digo te repito lo que ya te había dicho para mí es una fantasía y es añadirle un elemento este, obviamente como dijo Manu ahorita no tengo pronacito un día tengo o sea, tengo una pareja que le gusta buscar un video o eso o sea vengo ya juntos lo podemos ver juntos lo podemos ver separado tira otra tira otra es como hay varios ahí tengo una lista ahí de de favoritos mentiras pero es como dijo Manu este, para mí es como que algo normal este, obviamente si tampoco se puede como dijo ahorita el exceso de que tu relación con tu pareja dependa de ver una película porno o ver un video porno pues eso está pésimo está bueno pero de vez en cuando ver algo y no lo veo con una infidelidad simplemente eso una fantasía en efecto aquí todo el mundo ha visto pornografía o sea yo creo que me envuelvo y estoy de acuerdo con Kevin o sea si tu dependes de eso para acostarte a dormir o o hacer lo que sea o hacer lo que sea o o fíjate gente que se da su cafecito por la mañana si usted depende de la masturbación de la de ver pornografía para despertar si tiene un día exitoso o sea ya eso es un exceso o sea como todo si usted toma demasiado café está mal si usted toma hasta tomar mucha agua está mal o sea comerle más está mal hacer ejercicio extra está mal o sea usted tiene que mantener todo un balance y obviamente evitar que eso se convierta en una dependencia en su vida si llega eso ya sabemos quien escogió este tema este pero mano usted es como que muy callado oye mano no tendrás alguna listita por ahí también escondida la duda la duda las películas de los DVD no pero es que es que como yo digo es algo normal o sea y no debe ser tabú claro y tanto como solo como en pareja lo repito hay muchas series que últimamente también como que están mucho más open a eso especialmente las series españolas bueno se pueden compartir en pareja mira este video vamos a hacer esto eso que tú estás diciendo de las series y las películas que contienen estas escenas yo no o sea personalmente yo no lo veo como una o sea parte de una pornografía eso obviamente uno puede pensar que es arte o sea ah no si si pero que digo que es arte es mucho más abierto de hecho es una industria es una industria gigante pero élite de pornografía o sea le da empleo a mucha gente así que pero o sea para mí es una exploración de la sexualidad y la gente gana chavos claro por eso te digo que es una industria o sea de millones y millones de pesos por hacer lo que le guste bueno en ocasiones esas personas no se lo disfrutan exacto porque ya lo entra está como un trabajo si no no o sea y esas personas tienen que constantemente todos los días cada vez que van a ir al supermercado que van a hacer algo pues definitivamente se tienen que encontrar con personas que no entienden esa parte de que ese es como tal su trabajo y un trabajo respetable a final de cuentas claro es como la prostitución y es otro tema verdad pero es como la prostitución que pues tal tabú que te dedicas te dedicas a eso es como que ah esta mal o haces esto esta mal o sabes yo creo que que es parte verdad de la sexualidad de cada quien hay gente que le gusta hay gente que no le gusta hay gente que nunca la ha visto como muy bien expresada hay gente que no le hace falta punto este pero verdad si usted quiere verlo disfrútelo después que no se convierta verdad como vuelvo y repito eso suena repetitivo en algo vital en su vida para poder a muerte se ha dormido calentito no lo saquen en un jangueo para que su amiga lo vea por primera vez por favor ni los comentarios en la parte de abajo eso pero si yo creo que es algo verdad y y últimamente también con todas estas páginas con unos tipos OnlyFans y demás se ha visto también como que se ha roto un poco eso de que ya tienes que ser una alta compañía que está grabando las escenas y demás hay hasta micro empresarios por decirlo así yo creo que lo importante es lo importante yo creo que es entender que a final de cuentas es un trabajo sabes que pues obviamente desde la perspectiva muchas ocasiones de la persona que está viendo la pornografía no se da cuenta de eso este y por eso mismo es que ahorita mencioné que cuando tú vas al supermercado ahora mismo tú te encuentras a joyas que tú vas a pensar de joyas por el otro ejemplo eso es automático y es porque lamentablemente es el estereotipo de nosotros las personas pero a final de cuentas esa esa persona como que quizás no la está pasando bien o sea obviamente ese es un trabajo que quizás ella se disura quizás no eso es de cada persona pero a final de cuentas pues es un trabajo y hay que respetarlo pero si a usted le gusta ver la pornografía háblelo con su pareja o háblelo verla si no tiene pareja como sea haga las cosas como siempre hemos dicho juiciosamente juiciosamente se acaba el tiempo digamos que cada vez que Kevin se acuesta a dormir es un dinerito que le entra a la persona si se acabo el tema dale llévatelo mande lo mismo tengo sueño me voy hay que hay que